¡Estamos amigos! ¡Vacia Luz y Benidia! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a correr en todas las ganas! ¡Vamos a correr en todas las ganas! ¡Ya está! ¡A todos ustedes! ¡El Bracho! Y todos los sentidos por las manos y hoy vamos a salir por la mano y ante los costados a ver Hoy en las noches toda la gente en el frente una de más y todo sufrir ¿A dónde están todos los sentidos? ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Y los dedos, se les va a alcanzar! ¡Y a los que están los que tienen vivir la vida, el pelo como la sueña! ¡Llamamos arriba! ¡Por que están a escuchar los abrazos bien fuertes! ¡Y el grito de todas las clasuras para el gozo! ¡Ahhh! ¡Feliz pequeño de buen niño! ¡Y los detenemos así! ¡Sinamos arriba! ¡Ahhh! ¡Bailo allá arriba! Blaze No Alisa ¡Bailo allá arriba! Para allá arriba lo que quieran jugar como yo Yes No sé hablono que 16 Pero lo que va a beber No fue la sancía Que ya cuento luz Es que no te quiero no te quiero . Que me escapé, mi señor, para allá arriba, no me quiera, no me como yo Que me escapé, mi señor, para allá arriba, no me quiera, no me como yo ¡Buenas noches, amor, a gente te enseña! ¡Buenas noches! ¡Es un placer estar acá! ¡Dís así! ¡Talí, talí, talí, ya es un ronón! ¡Usted, usted! ¡No me metas a bombar! ¡Está malo, sí, pero! ¡No me metas a bombar! ¡Sí, sí! ¡No me metas a bombar! ¡Buenas noches! ¡Gracias! Y dale el guachón, dale el guachón, dale el guachón Apuntame y señalame, sin miedo, sin vergüenza Apuntame y señalame a tu amigo o a tu amiga más cornuda que tengas al lado Apuntame, apuntame a ser cornudo, pero cornudo de verdad Apuntamelo, que levanten la mano a los que no quieren tener el anillo de casamiento acá Que levanten la mano, que levanten la mano 5, 4, 3, 2, 1 Y dale el guachón, dale el guachón ¡Vamos! Vamo' la pezta, vamo' Cianone, vamo' Penoza, vamo' los pebes Vamo' las pebas, el fieste del estrope Y dale el compadre que llegará la altruina Allí no bailan con la la chorita Y dale el compadre que llegará la balanza Allí no bailarás a la entidad Y dale el compadre que llegará la altruina Allí no bailarás a la antigüedad Y dale el compadre que llegará la altruina La cumbia se baila al cantar La cumbia se baila al cantar La cumbia se baila al cantar Siga dura, siga dura El que no levanta las manos de la dejo lleva lo muy temprano La mano en arriba, la mano en arriba Vamos a ver acá Boucher chanar, Boucher chanar Es que están conmigo en correr Vamos los hicimos Y vamos los hicimos Elevamos los dos Boucher chanar Te fijas conmigo Hace calor Boucher chanar Y con la piel de la vaca En la arena de la rueda arriba ¡Viva, lo sopero! ¡Vamos! Palma cilado, palma cilado, palma cilado, tipo azon ¡Aquí está la bandera de la historia! ¡Pechaba tu nana, ya na! ¡Que chara que pa' mi casa ya va! ¡Porque tanto me cistía! ¡Aquí! ¡Para hacerme una mamá! ¡Para compiere el video! ¡Que estamos viendo ya! ¡No, que me está conectando! ¡Que estamos todo el día! ¡In tu macho! ¡In tu macho! ¡No, que me está conectando! ¡No, que me está conectando! Fue. Una. ¡Ajus! ¡Ajus! ¡Ad時! ¡Ajus! La traidora del guachón presente, amigo. Siempre presente, me dice. Todos, 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 palmas y tanto. Palmas y tanto. Palmas y tanto. El guachón está asolando. Está asolando, amigo. Podemos ir a visitar. Y me dijo un guachón que se está aquí. Y ya me dice algo. Me dijo para mí. Y me llamé a ella. Y me cambió mi chanita. Me pidió un perro con corta. Y me dijo también. Y me dijo también. Y me dijo una violencia. Toda. Siempre sonido. Y me dijo. Vamos con los pies. Oye, vamos los estilos. Mira. Yo te dije. Guachamos. Sé que no te cabe una. Llega porque tienes tanta curla. Yo te voy a mantener. ¿Cómo dice? Yo te dije. Guachamos. Sé que no te cabe una. Y la pensá que por el canto busca. Yo soy el primer. ¡Gana velocidad, José, velocidad! ¡Ahora sigo, a su voz! Y ya sigamos todos. Y que me crezcas. No te llaman. No te llaman. Y yo me te quise. No te llaman. No te llaman. No te llaman. ¡Oye! Y tú, tú. No te voy a bailar, te voy a fumar, te voy a tomar. Y te voy a bailar. Y te voy a bailar, te voy a bailar. Y te voy a bailar, te voy a bailar. Y te voy a bailar, te voy a bailar. Y te voy a bailar, te voy a bailar. Y te voy a bailar, te voy a bailar. Y te voy a bailar, te voy a bailar. Y te voy a bailar, te voy a bailar. Y te voy a bailar, te voy a bailar. Y te voy a bailar, te voy a bailar. ¡A la celebración! ¡Á la celebración al baño del Guachot que me gusta el Guachot que te lo está sonando. Está sonando amigo... Está sonando como dirige el Guachot. El Guachot, dale me gustan, el Facebook. ¡Dale un me gusta! El Guachot, dale me gustan y dale me gustan. Y yo no te dee lo que me vas a hacer. Yo le pongo... Y me la pisa tu sentida. Me salva tu mirada. Y de mi no queda nada de delito. Como un hielo al sol Nato papo, yo algún lado no te ha dicho yo Que lo único que quiero es ir contigo Vivo tanto, voy callado al rey No lo llame, como un pueblo abandonado Que la calle no te ha dicho yo Pero yo no soy tu pincero y no tengo alma de no Que la calle con tu carita, que le doy Que le doy, que le doy, que se llevo a mi corazón Yo no soy tu pincero y no tengo alma de no Dejar a tu carita, que le doy, que le doy Que le doy, que se llevo a mi corazón Me encantó esa canción de la canción ¡Sinma! ¡Sinza! ¡Tomamos! ¡Tomamos! Todos los otros con las manos bien ar ¡Ya me importa que delante los dos cabos! Palma, 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 está llorando, está llorando, está llorando, está llorando, que nada lloran llamando, ¿sí? El cura habla con la tibet, y el tibet no sabe su sal, y yo te dije no me entiendo mal, y yo te pido por favor, y yo te dije no me entiendo mal, 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 Y lo canta en ustedes y esto dice, dice Que me permita llamarte a mi manera Quiero tenerte llena Quiero tenerte llena Vení a ti que se trapo Vení a si lo digas Y que me la respetan Si lo digas Yo soy todo para ti Esta la sabe Y a mi casa por ti Adote, adote En el fondo Después de estar contigo Conociendo mi destino Quien respira a mi mujer ¡Vamos, sobrino! Esta la verdad para mí En el fondo Que no es rechazo de sí Como dice Que es a ti A quien yo amo Que es a ti A quien yo extraño Y confío Cantalo por sentimiento Como le digo a mi mujer Que la no la quiero Con sentimiento, amigo Como Y que sin ti vivir No puedo ¿Cómo, cómo? Lo da de ti Que es a ti Que ya no la quiero Yo del nada, yo del nada, tu pecho te quita, ataca, yo del nada, yo del nada, ¿y qué no viviste? No sé, sí, mujer, la guitarra da boquear, yo voy a ir, el final lo canta es el bajo volando, y sí, pero yo del nada, 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 sí, mujer, la guitarra da boquear, yo voy a ir, volví a la cuncia, Y a vos te invitare al final gobernada, gobernada, y tu macho te tiran a la boca Y a vos te invitare al final gobernada, gobernada, tu macho te tiran a la boca Y todos los borrachos con la palabra, de la vida, ¡para la silencio! 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 ¡De los chistes o de los chistes o de los chistes o de los chistes! ¡Espentacular, Roco! Gracias a toda la gente por la boya horta. Los planos de los planos son placer, Roco! al dueño de Borussia por contratarnos, al DJ y a todos cortame la base Maracito vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a hacer una cosa con todo respeto gente el pibe que nos salta ahora y nos hace quilombo hoy no se gana ninguna mina y termina solo en el baño de la casa termina haciendo esa cochinada y la pibe que nos salta también y nos hace quilombo con todo respeto a vos te lo digo, justo termina la menstruación y cuando el pibe, y cuando el pibe que la quiere chupar es que un pobo le salga en la bola así no va, así no va bocholo vamos a hacer una cosa, que no se enoje nadie vamos a saltar a los fisteros de Mendoza, la pibe que nos salta entre medio de las piernas tiene una re baranda, queso, roquefuella, pescado que rico, que rico y el pibe que nos salta se afeita y se destina los huevos muchachos vamos a tener que seguir vamos a tener que seguir lobo, escucha, escucha salgando, salgando, dale Mendoza, salgando Mendoza, salgando salgando mendoza, salgando no filled out llegando a Pointe, con R.V.Mato完 en pointe, pon en pointe,金 cube a otthon y volv. el pibe que nos salgo el piruvio tanto salgando en fin de la Halo se llama el tirón de la annaria se viene Y si tú no las tomas tú Toma tú Si tú y tú se piu Toma tú piso Si ya está en el otro lado, no puedo dejarse el lado Agarra de alguna vida, que yo le quiera pisar Si el palo lo vengo, toma tu pino y agudarte Si tu hijo se quedó Si ya está en el otro lado, no puedo dejarse el lado Agarra de alguna vida, que yo le quiera pisar Sigue conmigo el Facebook Para todos los que quieran, el Facebook, macho, le dame un me gusta Un me gusta, hasta allí está todo bien chévere ¡Los amo! ¡Los amo! Entonces lo quedamos, macho A donde están los que yo no soy estero de la cuna La letra decía más o menos así Yo no quiero un suegro, yo que quiero una suegra Yo no voy a casamiento, soy fiestero para que muera Nada más La pibra que no lo canta con la mano bien arriba Es la más lesbiana y tortillera del boliche Y el pibre que no lo canta, ¿qué pasa, José? Y el pibre que no lo canta con la dos manos bien arriba Cuando se la va a poner en la guacha Y la deja toda esa cosa blanca que me viene a usar ayer que hice la serenísima Eso ¡Vamos a seguirlo para los fiesteros! ¡Vamos a descontrolar! Correcto Escúchamela ¡Ok! ¡Vamos, dale! ¡Ya no quiero un fiestero! ¡Ya no quiero un fiestero! ¡Ya no quiero un fiestero hasta querer por él! ¡Saltando! 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 A la bajo de las palinas, ahora está Toda la noche química del panora o a la, la vida sea una sola, no tiene mucha La vida sea una sola, no hay más de puta Y dale que cacerlo, dale, dale que cacerlo, dale A los amores cuantanilla, dale a sembrina Me gusta tomar tomates, la fruta y el Padre sacará Dale, me gusta el bochón y fuego José Le saluto a todos los pibos, los pibos por un amante de siempre Esto es cumpla bochona, pero antes Como dice, esta noche yo no duermo en casa Se cuente a noche, se cuente yo Se parece un monotón Esta noche yo no duermo en casa Nadie se deja, no me pongo en el estar Nadie se deja, no me pongo en el estar Nadie se deja, no me pongo en el estar Yo no quiero un sueco Yo no quiero una sueca Como dice, yo no quiero una sueca Vamos a irnos a, vamos a irnos a, todos Ya no quiero un sueco Ya no quiero una sueca Ya no quiero tan maldito Soy que tú vas a vivir en el poder ¡Así, así! ¡Y palmas y rato! ¡Palmas y rato! ¡Palmas y rato! ¡Tú guachos de cazorazo! ¡No, no, no, no! ¡A la noche va a ganar! ¡A todos los pies a tu nuevo baile! ¡Ahí estás, a mí, ya hay locos! ¡Alguien se dice, un rato a todos los pies a la ciudad por la noche! ¡Eso es como yo, guachona! ¡A todos, todos, palmas y rato! ¡Palmas y rato! ¡Palmas y rato! ¡Y palmas y rato! ¡En tu tukö negocio! ¡Ahí estás, a mí, ya hay locos! ¡Qué werden! ¡A la noche, dos, hip, hip hip! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ese, tu! Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y no se bota Kuchito y rato! ¡Fais! 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 ¡Gracias!